¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me cambié Fue una luz que iluminó todo mi ser Su risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú llegarás No sé, no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¡Olé! 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 De los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa y de tu rosa Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Tengo envidia, tengo envidia del pañuelo Vamos, vamos, Juan, vamos Que una vez llegó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Tengo envidia Y es de tanto amor Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disfruto Tengo una debilidad No sé qué pasará Si no me doy el gusto Pero qué calamidad Pero qué calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué pasará Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a lo que sé Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Porque llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Vamos, vamos Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disgustor Tengo una debilidad No sé qué pasará Si no me doy el gusto Pero qué calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Ay, qué debilidad Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Me como ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Estaría Ansiedad 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 Angustia Desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Pero junto a ti Siempre 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 Queres en mi vida Ansiedad Angustia Desesperación Desesperación Toda una vida Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Y no no Pido perdón Por no haber Escuchado Tus ruebo Pido perdón Por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no nos contás Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recogí la acción que me abarró tu corazón Y ahora devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondida No intentaré convertir mi futuro en tuya No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencer de que siempre te amé Te pido perdón a sabiendas que no nos contás Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recogí la acción que un día me abarró tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Escóndeme tu cajón por la cura de mi amor Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Desde la misma altura de tus ojos Voy manteniendo el alma convenida El éxito no está a darse de a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello Y en mi atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces si la fe ya no te importa Puedo te quitar de bien mi vida Acariciarte y quedarte dormida Y seguirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderse la prisa Reconocer que me quedan tus ojos perdidas Una palabra me acercó a tu silla Ya me vestí a conciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ver que nos miramos diferente Puedo adentrarte bien mi vida Acariciarte y quedarte dormida Y seguirme dueña del mundo en tus ojos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedan tus ojos perdidas Puedo adentrarte bien mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedan tus ojos perdidas Reconocer que me quedan tus ojos perdidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!